Estamos acá en El Cronista con Jorge Macri, el Intendente de Vicente López. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un gusto que hayas venido a visitar la redacción del Cronista. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo estás viendo la situación a nivel provincial? ¿Qué es lo que vos palpás, en un año imagino complejo, también en la previa de un año complejo como será el electoral 2019? ¿Cómo ves la situación en la provincia de Buenos Aires? La veo muy variada. La verdad que las grandes realidades siempre esconden particularidades. Hay gente a la que le está yendo bien, hay gente que está pujante, con oportunidades, ni hablar el interior de la provincia de Buenos Aires, y hay gente que la está pasando mal. Y me parece que parte de nuestra tarea como gobierno, por lo menos la mía como intendente, es tratar de identificar esas situaciones, a aquellos que la están pasando mal, y tratar de tender la mano, pero con acciones concretas. No solo desde lo empático, estar cerca, escuchar, comprender, poner el hombro, sino también darle soluciones, como puede ser alguna asistencia, llegar con alimentos, reforzar la presencia de alimentos, hacer exhibiciones impositivas, de ABL, de tasa de actividad. Creo que a la lectura general hay que acompañarla de acciones concretas que den resultados, por lo menos en Vicente López. Yo trato de hacer eso todos los días. ¿Cuál es quizás el reclamo o el pedido que más se repite en este sentido, en este contexto social, de los vecinos de Vicente López? Depende. De nuevo, hay múltiples realidades. Pero te diría que hay gente que está buscando trabajo, y hay que ayudarla a que lo consiga. Por suerte, Vicente López es un municipio pujante, con empresas que hoy están generando empleo, pero hay que construir un puente de empleabilidad. Hay muchos jóvenes que han terminado de estudiar y por ahí no tienen condiciones objetivas de empleabilidad, o gente grande que no tiene los manejos de algunas tecnologías que sí requieren puestos de empleo. Entonces, trabajar en formación, en capacitación es necesario. Mucha gente, lo principal que pide es seguridad, y ahí estar cerca, presente, con patrullaje, con cámaras, nosotros ya tenemos más de 1.500 cámaras instaladas, tenemos mucha presencia de patrulla, chalecos inteligentes, que fueron una noticia en estos últimos días, que nos permiten saber exactamente dónde está cada efectivo, y si sufre alguna agresión, se dispara un alar, una alerta, y nos permite escuchar con un micrófono que tiene ese propio dispositivo para saber qué le está pasando. Digo, la seguridad sin ninguna duda es una preocupación constante de los bonaerenses, y aunque los números de Vicente López dan muy bien, porque de hecho nos dan hasta mejor que el norte de la ciudad de Buenos Aires, nuestros índices, o sea, no solo nos dan mejor que la ciudad, sino que si uno toma Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, estamos mejor que esa zona de la ciudad de Buenos Aires, siempre hay algo más para hacer, siempre hay alguien a quien le ocurre algo, y tenés que tratar de estar cerca, previniendo, y cuando pasó algo, con asistencia, ¿no? Tenemos un equipo en ese sentido muy armado y muy formado, por ejemplo, hasta en contención psicológica de personas que pasaron por situaciones de violencia, así que me parece que ahí hay los dos grandes temas, economía y trabajo, y seguridad. Más allá de lo que contabas, digo, cuando charlas quizás con la gobernadora María Eugenia Vidal, imagino que debe haber otros distritos con otras realidades más complejas desde lo social, con algunos problemas de inseguridad aún más graves, no están vistos como un distrito caliente en este sentido, ¿cómo lo manejan eso para seguir trabajando igual? Tratamos de contagiar en buenas prácticas, Vicente López o San Isidro son municipios que están bien, pero porque se hicieron cosas para que estén bien, no es como Dubái, que abajo tierra había un pozo de petróleo, y entonces es un estado rico, ¿no? Se hicieron calles, tenemos 100% de agua y cloacas, asfalto completo, muy buena evaluación a aprender, mortalidad infantil más baja de la Argentina, todo eso ocurre porque ha habido presencia de Estado durante mucho tiempo y de manera constante, así que hay que tratar de hacer lo mismo en otros lados, yo creo que cualquier municipio puede estar igual que Vicente López, es cuestión de tiempo, de comprender, de generar desarrollo, inclusión, que hablamos con María Eugenia, cómo contagiar las buenas prácticas a otros intendentes. ¿Cómo es tu trato con Mauricio Macri, además de ser tu primo, imagino, debe haber obviamente un lazo familiar, pero también siendo cabeza del Poder Ejecutivo, ¿de qué manera interactúan? La verdad que debo de ser de los pocos que lo ven a Mauricio más ahora que antes, porque como lo tengo de vecino en la Quinta de Olivos, me resulta más fácil hasta tener un trato cotidiano, pero te diría que hoy mi rol más importante para Mauricio y para María Eugenia es mi rol de intendente. Una vez cada dos semanas solemos tener reuniones con el presidente, donde vamos con tres o cuatro intendentes a contarles la realidad de lo que estamos llevando adelante, la gestión y cómo está la gente. Yo creo que es muy importante tener un presidente que quiera seguir escuchando de primera mano qué es lo que pasa, y una gobernadora que lo hace todos los días. Así que mi principal nexo, mi principal rol es llevar de alguna manera la voz de los intendentes, la voz de la cercanía, para que Mauricio la tenga en cuenta, y para que podamos llevar adelante algunos ejes de gestión de manera más exitosa. Yo creo mucho en el trabajo en conjunto, nación, provincia, municipio, para que a la gente le cambie la vida. En algún momento se había hablado de tu figura como un posible ministro y el gabinete nacional después no termina sucediendo. No sé si existió realmente la posibilidad. ¿Te puede llegar a interesar en algún momento pasar a otra parte de la gestión, a nivel nacional, dejarlo municipal? Yo soy un intendente muy apasionado. A mí me gusta mucho hacer lo que hago y creo que hoy tengo un rol en el equipo que tiene que ver con eso. No todos tienen que jugar de lo mismo en un equipo. Ser más exitoso no significa ir a hacer goles. Ser más exitoso es jugar dentro de un equipo al que le vaya bien. Y creo que hoy cumplo un rol relevante como intendente. En el futuro no lo sé, pero mi futuro cercano es seguir trabajando como intendente, seguir mejorando la gestión en Vicente López y ser un puente constante de vínculo con María Eugenia, con Mauricio, en ese sentido. O sea, que los intendentes tengan voz en el día a día de la gobernadora y en el día a día del presidente no es poca cosa. ¿Se puede pensar en 2019, más allá del año en sí, que ya faltan tres meses para que arranque, pero digo, en lo electoral, ¿hay tiempo para eso o hay que ir con la gestión hasta el final? Hay que ir con la gestión hasta el final. Cuando vos sos gobierno, la única campaña es gestionar y transformar la realidad. No hay promesas que vos puedas hacer que suplan lo que haces o dejas de hacer como gobierno. Porque la gente ya te dio esa oportunidad, te dio el poder de ejercer la posibilidad de transformar la realidad todos los días. Entonces no hay promesas de gobierno, hay realidades de gestión. Y creo que tenemos que estar abocados a eso. Con errores, con aciertos, con cosas que salen mejor y que salen peor. La única campaña posible, cuando la gente ya confió en vos y te dio el poder de ser poder ejecutivo, es gestionar. Y creo que tenemos que estar enfocados en eso. La última. ¿Cómo lo ves al gobierno nacional en este contexto de cara al trimestre final, habiendo presentado un presupuesto recientemente? Lo veo sanamente preocupado por una realidad de un país difícil, pero muy enfocado, con un presidente muy equilibrado, muy moderado, muy en eje. Es muy importante que quien tiene la responsabilidad de llevar adelante un momento tan difícil de la Argentina tenga ese equilibrio, tenga esa tranquilidad y capacidad de escuchar. Y veo un equipo más compacto, más concentrado, con algunos ministros que hoy tienen roles más relevantes. Veo un equipo más corto, si se quiere, desde el punto de vista futbolero. Y me parece que está bien para el momento que toca. Un presupuesto muy ambicioso, porque volver a ser un país sin déficit fiscal es un desafío inmenso que requiere el esfuerzo de muchos, de los que están en política y el esfuerzo que muchos ciudadanos ya están haciendo. Jorge, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.